¡Invera! ¡Invera! ¡Qué bien te ves! Te adelanto, no me importa quién sea él Dígame usted ¿Qué he hecho otra vez? ¿Otra vez? Una aventura es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito, adentro asumido ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los libros y las reglas que goces Si te falto el respeto, te vuelvo al alcohol Si levanto tu falda, te darías el derecho A mí si tú es sensatez Le digo, le digo tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver Permídele apreciar que tú eres tú Si yo, dale la arte Este martín y calmará en ti mi vez La aventura es más divertida Si vuelve a perdido Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, adentro asumido ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los libros y las reglas que goces Si te falto el respeto, te vuelvo al alcohol Si levanto tu falda, te darías el derecho A mí si tú es sensatez A mí si tú es sensatez La propuesta indecente A mí si tú es sensatez Que se empañen los libros y las reglas que goces Que se empañen los libros y las reglas que goces Y a mí si tú es sensatez Terminamos en la cara A mí si tú es sensatez A mí si tú es sensatez And I don't like you And I don't like you You And I don't think you're Yolanda Yolanda Este aplauso y el cariño de la Sara Galilson para Don Guivela. Actuales campeones del Eurobite of Stars. Presentándose en exclusiva aquí. En esta fiesta de la Estadera, justamente.